Todavía puede oírse en la comandancia de La Plata el trazo de una firma que dignificara al campesino cubano aquel 17 de mayo de 1959. A pocos metros de aquí fue al fin la justicia hecha y a dos días de una fecha que inmortalizó a Martín. Por eso llegaron hasta la Casa del Santa Clarero personas comprometidas con el progreso de la nación para ser testigos de un nuevo llamado de la patria, la convocatoria al 12º Congreso Campesino. En conmemoración del aniversario 60 de la Ley de Reforma Agraria, el Comité Nacional de la ANAP en su noveno pleno y en correspondencia con lo establecido en sus estatutos, convoca al 12º Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños los días 15, 16 y 17 de mayo de 2020. Las temáticas objeto de análisis constituyen la expresión estratégica de nuestra labor política ideológica. Tiene como base el concepto de revolución dado por Fidel, forjador e impulsor del movimiento cooperativo y campesino, los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución y el cumplimiento de los objetivos de trabajo aprobados en nuestro 11º Congreso. Producir más y funcionar mejor serán temas a debatir. También la adhesión a la causa que le entregara a la tierra, derecho y libertad desde el inicio mismo. En los confines del Lomerío, donde meditara y luchara Fidel, se oyó el grito emancipado de estos tiempos en la voz de los propios campesinos. Alfredo Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.